Muy buenas tardes a toda la comunidad de Cristo Rey de nuestro pueblo de Benonomé, de Chigoré. Los saludo cordialmente, soy un sacerdote nuevo, soy un padre que viene de diferentes partes de Centroamérica y últimamente de Chiriquí para acompañarnos en esta Semana Santa, para celebrar juntos, con jóvenes y con diferentes equipos pastorales, con padres de familia, con los educadores y profesores, con nuestros abuelitos, celebrar juntos estos grandes misterios de nuestra salvación. Los invitamos a todos a participar activamente en estas actividades religiosas, comenzando con este domingo que se llama Domingo de Ramo, con una solemne procesión desde el estadio a las 7 de la mañana y realizando la Eucaristía en nuestra Capilla de Cristo Rey. Los invitamos a todos, visitaremos también a los enfermos este domingo a las 4 y también el lunes santo, el martes santo y el miércoles santo, a las 8 de la mañana vamos a atender a los enfermos. También el sábado santo, vamos a visitar a los enfermos a las 8 de la mañana. Invitamos a todos, sobre todo para participar en el triduo pascual. ¿Cuándo comienza el triduo pascual? Con la celebración de la última cena del Señor del jueves santo. Pero en la catedral, el jueves santo, tendremos una solemne misa crismal en la catedral de nuestra diócesis de Peronomé a las 9 de la mañana. Y la solemne misa de la última cena del Señor comienza este jueves santo a las 5 de la tarde, con el lavatorio de los pies y luego la eucaristía y traslado del santísimo sacramento. El viernes santo tendremos día crucis en la capilla a las 8 de la mañana y la celebración de la pasión y muerte del Señor inicia a las 3 de la tarde. Adoraremos a la Santa Cruz y recibiremos la Santa Comunión. El sábado.